El club de villas catalanes termites de Llefía al costado de Torre Mena se han omplido de jugadores y jugadoras. Coincidían la Lliga catalana y la Lliga de Barcelona. Decidimos la Liga catalana como la primera división y luego está la Liga de Barcelona, que son en total 17 equipos. Entonces no tenemos que hacer partido porque vamos a coincidir. Y en sí es contra los Santos Lleguet, más señores contra señores de la Mola, en la Liga catalana, y a los demás, solo llegada a Barcelona. Ahora han hecho una primera tirada de 8 equipos, hacen otra tirada de 8 equipos, y ahora a las 12 irán 12 pistas todas las principales, aquí a Badalona. Así que ahora estamos mirando de preparar la final de Cataluña individual. ¡Ole! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!